y son criados para esto, las pocas son criados para los seres y así cada indígena, cada origen en su lugar Recuperar el idioma y recuperar nuestra autonomía Yo, mi raza no hablo de cuenta, yo donde sea se oran por ahí, en un encuentro viejito así y ellos me quieren hablar en castellano y yo directamente hablo en guaraní ¿Por qué creen que se va perdiendo la cultura de ustedes? Antes era mejor, ahora ya casi un poco más, ya la juventud, ya 60 Entonces nosotros estamos tratando con nuestro propio esfuerzo de volver a reaprender nuestro propio idioma O sea, en el idioma no existe usted, en el idioma baránico que ninguno es considerado el más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!